¡Hey! Hola amigos, el Mountain Bike aquí a los compas de los pedales para invitarlos a esta grandiosa recreativa familiar el 4 de mayo, aquí en la cima de Dota, en las fiestas patronales de San Isidro el Labrador y el Corazón de Jesús vamos a tener en las primeras 100 personas para inscribirse, les vamos a arreglar una camiseta conmemorativa y también participarán en la rifa de 50 mil colones, va a haber refrigerios y almuerzo al final y una recreativa infantil gratuita y para mayor informes al 89698154 o al 86227422, los esperamos para Costa Rica para que se lleve pues también el triunfo en esta tercera fecha de la Copa AMPM de ciclismo de montaña